Lo que tenemos corroborado por el momento, por algunos indicios y medidas que se van hacia adelante, también la declaración del acompañante del conductor, en este caso el comisario Mario Valdés, en la delegación de la Policía Verano de Santa Fe, es que está regresando desde la Ciudad de Buenos Aires, en dirección hacia la Ciudad de Santa Fe, cuando aproximadamente en el kilómetro 256 se detienen en la banquina y es ahí donde una camioneta y poder de cabina los intercepta, deciden que son tres hombres encapuchados y comienzan a realizar disparos armados por tanto el comisario como la oficial que lo acompañaba pudieron repeler el ataque y en este intercambio de instala donde el comisario es herido a la INGRE y en uno de los hombres y aparentemente, según lo que tenemos a corroborar por algunas medidas, es que uno de los atalantes también resultó herido y se da a la fuga. Los agresores se dieron a la fuga inmediatamente. Sí, sí, se dieron a la fuga inmediatamente, después se dio aviso a la Secretaría de Unión Constitucional en donde se solicitaban rápidamente el reglamento de rastros, se pudieran recabar unas vallas nuevas de nubes y los traban a unidad a aplicar, también se solicitaron las cámaras de seguridad y los trajes de la zona, como así también la de la asociación de servicio, entonces para, bueno, intentar hacer un regalamiento de la cámara, para poder hallar la camioneta según algunas tales críticas que pudo aportar la declarante y de allí tener alguna línea investigativa que va más concreta. Recordemos que el comisario aún no pudo declarar permanencia internado, cobra de peligro, pero vamos a esperar que lo hemos hecho en el alta para que pueda detener con mayor presencia lo sucedido. Bueno, lo más importante, el jefe policial, la víctima de estos disparos de bala, resultó herido, pero no de gravedad. Sí, no resultó herido de verdad, obviamente que un disparo armado siempre es atendible, un disparo armado y otro en el hombro fue trasladado rápidamente a un hospital en la zona de los ejércitos y luego fue trasladado aquí a la ciudad de Rosario donde permanece internado. Perfecto. Bueno, ¿qué podemos precisar sobre el curso de la investigación en estos momentos? Bueno, lo que tenemos son las medidas que les mencioné, se están haciendo regalamientos de rasgos, más o menos de imágenes, la toma del testimonio primario, del acompañamiento, obviamente va a hacer esa consideración y se va a realizar una alteración de la declaración como así también a la esperada de la declaración del comisario, que por el momento no se descartó ninguna motivación por la cual pueda suceder el hecho, pero vemos que el comisario no tenía una investigación particular a su cargo, por lo tanto las soluciones pueden ser varias, pero por el momento no descartamos ninguna. Si bien la posible línea investigativa del robo no ha ido más firme, tampoco la podemos estar en la primera zona de la misión. Perfecto. Entonces se barajan distintas hipótesis. Sí, por el momento no se descartó nada, ha tenido algún dato con grito que pueda eleccionar el investigador. Bien. ¿Trascendió si hubo algún otro testigo ocasional en el lugar? Bueno, por el momento no hemos tenido conocimiento de que haya algún otro testigo. Sí entendemos que en esa zona en la autopista, aproximadamente a las 8.45 cuando sucede el hecho, había gente de la platicada, así que aprovechamos para solicitar si hay algo que pueda aportar a ellos. Estaba presente en la Fiscalía de Derecho de la Institución, o se comunica aquí con la Fiscalía, en el Centro de Justicia Federal de los Sarios, con la reserva del caso vamos a tener los datos que proporcionan. Bien. Recordemos en qué horario se produjo aproximadamente este hecho. El hecho aproximadamente fue a las 20.45. Bien. ¿A la altura de qué localidad? El primer aviso que tuvimos es que el pudo haber comenzado en zona de Tavol y luego el auto termina en zona de Figuera. Por eso se le aviso primero a la Fiscalía de Villa de la Constitución, que es la que va a interdominar en la distancia, y luego se va a ver si continúa aquí a lo mejor en la investigación o continúa en la investigación. Por último, recordemos actualmente quién está a cargo de esta causa. La Fiscalía de la Guardia de la Fiscalía de Villa de la Constitución está a cargo de las primeras leyes investigativas. La Fiscalía de la Constitución